¡Aquí está! 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 Ella es preciosa y bonita Esa flor como la quiero Por ella me desespero De ya decirles quería Por ella en la tierra mía Me dicen el jardimero Me dicen compañeros Y no digan las cuerdas Y luego O sea, no es tímido Pero no es padre ¿Ves? ¿Ves como que haces? ¡Váyanme nosotros! ¡Vamos grande! ¡Ven, chavito! ¡El hito de las aves! ¡Las chavito! ¡El hito de las aves! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mauricio! Argolla, se vieron Argolla ¡Viste a querer Argolla! ¡Viste a querer Argolla! ¡Vamos, Juan! 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 Czecha con la Reyes Sembraré una rosa roja Sembraré una rosa roja En el balcón de mi niña Que presume la campiña Con el dolor que me supoja Sembraré una rosa roja De forma sentimental En mi vientre maternal La siembra con sencillez Y es porque mi hija es La rosa de mi rosal ¡Oigado! ¡Ale, hombre, doctor! ¡Oh! ¡Hop! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Viva Parnava, hay que viva, viva Parnava Tú eres como una estrella, tú eres la rosa bella que ha nacido en mi jardín Ahora te canta Frey, una décima preciosa Es más, te digo esta cosa con mucha capacidad Yo he llegado por acá en busca de una rosa Ah, este otro te hay que llamarlo, ah ¿Usted no me suena? ¿Usted no me suena, lo toque? Por defecto, se le nota y se le ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Rudo! Me gusta la paz que tiene la monta Tiene en mis pies la arena de la calle Y lo dulce de la caña Cuando veas a mi mujer ¡Apa! ¡Ay, ay, amoremitas! Mira que yo me trae juicio Porque cuando te miro no sé ni qué me pasa ¡Ay, ay, amoremitas! ¡Ay, ay, amoremitas! ¡Ay, ay, amoremitas! Ya se va a París Y te deja solita en la casa Me voy para las minas Con su chuva mi cal Y en una cantina Me voy se anda mal Me estoy diciendo Me estoy diciendo Que yo la amo a ella Que la quiero Amor Y me voy entonces Me compro una botella Y cantando Me vengo compañero Regreso pa' Chubamba ¡Ay, ay, amoremitas! Y me voy a ir Y el profesor ¡Nuda! Te vayaste rigurández Pero... En... No en la cabecera rigurández Y me voy a ir a la cabecera rigurández ¡Produsión! El profe Una noche en oscuro, yo perdí el corazón Una linda huequita trigueña y bonita me la continuó En sus ojos yo vi estrellita de luz Yo besé su boquita bragante y bonita una noche en oscuro Yo me voy por un manito, la tierra que jala La tierra que jala y que la llevo en mi corazón Yo me voy por un manito, la tierra que jala La tierra que jala y que se agarra en mi corazón ¡Suevo! Aguéntate que ahora nos tomamos la foto ¡Tú nicho! Estoy jumado en tu pueblo, ¡tú nicho! ¡Alejalo! Yo creo que aquí estamos jumados ya ¡Manda en la botella vacía! ¡Ah, bien! ¡24-7! ¡Manda en la botella vacía! ¡Manda en la botella vacía! ¡Alejalo! ¡La botella vacía! ¡Manda en la botella vacía! ¡Manda en la botella vacía! ¡Tú nee 2022! ¡Gracias! 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 ¡Esa es la línea! ¡Oye! ¡Dávase caballeros! ¡Der un aplauso a ellos! ¡Los muchachos! ¡Está bien! ¡Dígame! ¡Vamos! ¡Gracias!